Música Soy María de los Ángeles Antiesteban Prax, hermana del escritor Ángel Antiesteban Prax. En este minuto no pido la libertad de él, él se siente muy orgulloso de ser prisionero de los terroristas castros. Yo exijo libertad para el pueblo de Cuba, libertad para esos hombres que están presos 30, 35 años, que su único delito es no estar de acuerdo con los terroristas de los castros. Música Música